Vámonos a la caldera Vámonos a la caldera Cantando, bailando Con amante en el hombro Con María cumbiando Cantando, bailando Vámonos a la caldera La playa más preferida A veces en la maría Que cumple un año más de vida Vámonos a la caldera La playa más preferida A veces en la maría Que cumple un año más de vida El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo El año que viene vuelvo Si Dios me deja con vida Quiero amanecer Con amante en el hombro Quiero amanecer Con María cumbiando Quiero amanecer Cantando Con amante en el hombro Quiero amanecer Con amante en el hombro Quiero amanecer Con María cumbiando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con amante en el hombro Quiero amanecer Con María cumbiando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Cuidado con Barnabá Que salió la luna llena Cuidado con Barnabá A tomar su mamadera Barnabá es un vampiro Que se alimenta de sangre Que cuando no entierra el diente Se puede morir del hambre Barnabá estaba esperando A las orillas del río Una lola que venía Muerta de frío y de miedo Cuidado con Barnabá Que salió la luna llena Cuidado con Barnabá A tomar su mamadera Cuidado con Barnabá Que salió la luna llena Cuidado con Barnabá A tomar su mamadera ¡Ey! 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 Cuidado con Barnabá Que salió la luna llena Cuidado con Barnabá, a tomar su mamadera Cuidado con Barnabá, que salió la luna llena Cuidado con Barnabá, a tomar su mamadera Barnabá es un vampiro que se alimenta de sangre Que cuando no entierra el diente se puede morir del hambre Barnabá estaba esperando a las orillas del río Una lola que venía, puerta de frío y de miedo Cuidado con Barnabá, que salió la luna llena Cuidado con Barnabá, a tomar su mamadera Cuidado con Barnabá, a tomar su mamadera Cuidado con Barnabá, que salió la luna llena Cuidado con Barnabá, a tomar su mamadera Gracias.